¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más aquí en el canal de Red Music Si le parecía que estáis viendo en pantalla, digamos es un poco la verdad surrealista Esto nos pasó en un inicio de directo que hicimos en el día de ayer Que por cierto, como siempre digo y como estoy diciendo últimamente Bueno, estoy en directo todos los días, realmente me pongo cuando me apetece Pero siempre suele ser a las 2, 3, 4 de la tarde Yo creo que esta mañana cuando estáis viendo este vídeo Hoy lo habré hecho por la mañana porque me apetece jugar ya, me acabo de levantar Y bueno, pues lo haremos esta mañana, lo hago un poco cuando me apetece Lo hago en Youtube y en Twitch, así que bueno, si me queréis seguir en Twitch, amigos y amigas Si me seguís ya aquí en Youtube, lo tenéis abajo en la descripción Y nada, os voy a dejar con una partida la verdad que un poco extraña Estábamos en directo, se me había caído en directo por ciertos problemas que había tenido en el OBS Y bueno, la primera partida que jugamos es esta, ¿no? Una partida bastante, bastante rara que quiero que vosotros mismos veáis Y quiero que vosotros mismos os veáis de lo que es esta partida Así que nada, gente, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Like, suscripción, se agradece muchísimo Bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo No, espero que os guste este vídeo Y nos vemos en la próxima Nos vemos luego en el directo, gente Chao, chao Disfrutar Chul, chul No pueden entrar Esto vamos a ponerlo aquí mismo, ¿no? Por poner algo Maravilloso Y, ¿tenemos alguna vez en la esto? ¿En las escaleras? No, pues lo ponemos No, pues lo ponemos Maravilloso Vale, pues vamos ya Vamos al lío Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Esto está chapao Esto no está chapao Bueno, nos vamos a quedar aquí en las escaleras El bandit ha muerto Ok Y vamos ya ¿Cómo está esto, bro? ¿Te pusieron o qué? Vale, no sé yo Vale, hay otro tío aquí A ver si lo puedo matar Gracias por el follow, bro Hace par el follow, tío ¿Lo matas? Bueno 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 Ultras on the stairs Be careful garage Ah, el último tengo conmigo Bueno Y son blue Estoy suave en garage Bueno Me gusta Gracias por el follow Johnny Muchas gracias, tío Grande, brother Por fin puedo verte en vivo Son las 8 am en México Sí, a ver He iniciado hoy un poquito más tarde Aparte con el problema que hemos tenido Pues mira Hemos iniciado a las 3 de la tarde Así que os pido disculpas de nuevo Hemos querido iniciar a las 2 y media Hemos iniciado a las 3 Bueno Cosas que pasan, amigos Cosas que pasan Al final Es algo más que normal Y Y espero que me entendáis Yo al final Es lo que os digo siempre Yo soy un De verdad No entiendo absolutamente nada de ordenadores Últimamente pues oye Estoy tomando un poco más de interés Y Y tío Ya está Al final son cosas que oye Que nos ayudan Que nos ayudan a A ¿Quién me está mandando a la whatsapp, bro? Ponte el chat de Twitch Y Y cambia el título Me pone Oh, vale, maravilloso Bueno, entonces lo que os digo Em Eso Sin más ¿Vale? Buenas Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tío, me alegro de que vengas de YouTube Y me alegro que estéis por aquí Te lo agradezco mucho Y muchas gracias por el follow, tío Te lo agradezco Vale Vamos a poner esto por acá Ok Esto quieren abrirlo Vale Esto lo ponemos a rozar Vamos a poner una pared aquí Aquí en España son las 3 y Y sí Las 3 y 20 Sí, exacto Son las 3 y 20 La verdad También os digo Hoy, amigos y amigas La gente está muy motivada Veremos a ver dentro de una semanita No, pero Joder No sé, tío Hoy he dormido como una mierda Si os soy sincero Hoy he dormido como una absoluta mierda Muchas gracias por el follow, Prax No sé por qué Hoy he dormido hoy mal La verdad He soñado con multitud de cosas negativas Y Y de verdad No sé No sé Sinceramente Pero Oye Con los buenos días que he pasado últimamente Pues no sé Porque ayer fue un día espectacular No sé por qué Hoy he dormido fatal Por 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 sueños de mierda Que Que he tenido esta noche Pero bueno Yo que sé La verdad Pero igualmente Igualmente esta mañana, amigos He empezado muy bien La verdad He hecho mis cositas He hecho mis cosas y tal Y oye Empezamos el lunes con ganas y con fuerza ¿No? Así que pues bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver cómo Cómo termina, ¿no? Vale Te quedas aquí Vale, eso se ha tropeado, tú Vale, se mata entre ellos Tu amor Bueno 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 Eso es trampilla, ¿no? No, no es trampilla Bueno ¿Qué es lo que se me? Estaba claro que me iba a pusear Me la he matado, tío ¿He estado injured? No, creo que no Ay, qué pena, tío Qué pena Lo hicimos mal, ¿eh? Me tendría que haber quedado en la puerta Joldeando En cuanto a muerto el eco Me he quedado en la puerta Y el tío ese no entraba Al final literalmente Se han tirado todos por una trampilla Y han entrado por una puerta, ¿sabes? Tipo no han hecho nada más Muchas gracias por el follow Moncito Te lo agradezco, brother No pasa nada Bueno Está bien Está bien, no pasa nada Buenas, Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No había podido verte Verte en vivo por el horario de Latam Pero hoy me Hoy madrué Oye, pues mira Felicidades, tío La verdad Felicidades Porque al final Madrugar siempre viene bien, tío Te da tiempo a hacer muchas cosas Y últimamente yo En estas vacaciones de Navidad Y la verdad que no estoy madrugando mucho Lo máximo que he madrugado Si se le puede llamar madrugar Son las nueve Nueve y algo Yo creo que también me hacía falta La verdad Porque yo Siempre ha sido Mi hora punta siempre han sido Las ocho de la mañana ¿Sabes lo que te quiero decir? Siempre ha sido las ocho de la mañana Yo me levantaba siempre Todos los días a las ocho de la mañana Aunque me sonase Aunque no me sonase el despertador No sé Tenía un punto reloj en mi cabeza Y estas vacaciones Oigan, de todo lo contrario Tío Estas vacaciones me he levantado siempre Cuando me ha apetecido, tío Javi, voy a estar jugando solo, tío Voy a ver si puedo llevar a A Platino en este directo Amigos y amigas Estaría muy bien Vamos a estar dos horitas y media Tres horitas como siempre Y... Y ya está, la verdad Bueno, YouTube Que me es más cómodo Sí, bueno Al final para la gente Vosotros decidís, ¿no? Al final estamos en las dos plataformas En las dos mejores plataformas Para hacer directos Así que vosotros decidís Pues en qué En qué plataforma os quedáis Yo os invito A que me sigáis en YouTube Y en Twitch Es completamente gratis Y como digo Pues bueno Os entraréis de cuando siempre estoy haciendo directo Y en YouTube Cuando subo vídeos Porque aparte de directos Amigos y amigas Para la gente que no lo sepa Pues también hago vídeos De Red Music Sí, por supuesto Y ahora pues estamos ahí Dando la caña Eso es un puto don, bro Hostia, tío No, pero literal, ¿eh? Y hay gente que... Vale Bueno, si tú lees de un T4 Ese tío Estaba más muerto Malo Mala caray Por lo menos me llevé a uno Creo que me llevé incluso la Ivana ¿Puede ser? Sí, me llevé a la Ivana Ivana is dead, I think Vale, van a hacer exactamente lo mismo, tío Come on, Alibi Ay, no hace nada Tiene un tío ahí Vale, mira, tú Qué troleada de partida Qué troleada de partida, gente Bueno Yo creo que ya te sigo en todo Menos en TikTok Que voy ahora Grande, brother Te lo agradezco mucho, tío Te lo agradezco mucho En TikTok Me gustaría hacer directos Y yo creo que voy a acabar Haciendo directos La verdad Pero bueno Veremos Vamos a ver Veremos a ver Porque al final De verdad No me pensaba Que me consumía tanto, tío Hacer directos en TikTok, tío La verdad Me cago en toda mi puta madre, tío La puta aplicación esta El TikTok Live De los cojones Me voy a cagar en Jesucristo, tío Hostia puta, ¿sabes? TikTok que lo ves como una aplicación así De puta mierda Para hacer directos Bueno, pues no sé Ahora necesitas un ordenador De 25.000 euros Me cago en toda mi puta madre Es increíble, tío No, de verdad No lo comprendo Pero bueno Muchas gracias por el follow Amigos Ayer Ayer tuvimos 145 follows nuevos Bueno, una absoluta locura Tengo que decirlo Muchas gracias a todos de corazón Una barbaridad De nuevo Pido disculpas para la gente Que haya estado desde el principio Desde el principio del stream Muchas gracias por el follow también Que bueno, que haya visto Que me he ido en directo Que lo he vuelto a los 10-15 minutos Se me ha ido a tomar por culo Todas las escenas Que tenía la cámara puesta Se me ha ido a tomar por culo ¿Por qué? Bueno, porque en una escena Yo he estado toquetando esta mañana La escena del TikTok ¿Vale? Yo tengo una escena en OBS Para TikTok y demás Que por cierto No estaba usando Porque Porque no la he estado usando La escena la he creado En la aplicación Entonces esa escena del OBS No la he estado usando Y entonces, claro Robitox Muchas gracias por el follow también, tío Entonces, claro Yo Cuando hice esa escena de TikTok Copié Y pegué Todas las escenas O toda la configuración Que ya tenía hecha En las otras escenas ¿No? En esta escena, por ejemplo Bueno, pues esta mañana He eliminado la cámara O la Bueno, tenía una carpeta En este caso Donde tenía la cámara Y demás Y bueno Lo que yo no me acordaba Es que esa Esa carpeta Era la que tenía general Para todas las escenas Entonces, claro En el momento Que he eliminado esa carpeta La he eliminado En todas las putas escenas Entonces Pues bueno Me he comido una gran verga Pero bueno Es lo que hay Hemos abierto Maravilloso, tío Maravilloso Bueno, un garage No sé Han muerto Han intentado Rosear Y se han creído una mierda Increíble, tío Esta partida La vamos a perder Rápido Increíble Maravilloso Bueno Te las doy son, garage Son, garage De la agua Can you pick the El Cedar Con mi método Recuperado Metal Seals Metal Seals Metal Seals Chill, chill No pueden entrar No seré, tío Solo queda un atacante vivo El desactivador está asegurado Cago en Dios Cago en Dios Pero me está Este tío lleva mierda, ¿no? Sí, sí Obviamente lleva mierda Este puto tío Lleva mierda El nuevo pulse Ese tío ¿Qué, tío? Cago en toda su puta madre Lleva mierda El tío Bueno, pues Primera partida Con un cheto, amigos Bueno Pues sí, sí La verdad El puto El tío le dice El tío le dice Que haces el de New pulse Increíble Me cago en Dios Bueno, ¿cuánta gente Me está siguiendo Twitch, tío? Es increíble Qué hijo de puta, tío HMS, tío Hostia puta, tío Es el puto Es el nuevo puto pulse Bro Hostia Si no estoy en la mano De esta partida Coño Me cago en Dios Hola, vais a estar viendo Igualmente Chavales ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El nuevo pulse Literalmente ¿Qué cojones, tío? Hostia, tío ¿Qué cojones, tío? Buenas, pene ¿Qué tal? Bueno, increíble nombre ¿Qué cojones, tío? Hostia Lleva mierda Pero es malísimo No, no Es que Es como que lleva mierda Lleva wallhack Obviamente Pero por supuesto Ainbot no lleva Por ejemplo ¿Sabes? Claro, pero Ainbot no lleva Por ejemplo Es solo wallhack ¿Sabes? ¿Pero has visto Cómo se carga la Twitch? Yo, vale Tienen que tener Una puta cámara de Valkyria Me voy al otro punto Y ya está El tío Me sigue haciendo wallhack Alto Hostia, puta, tío Me cago en toda Mi puta madre, tío Hostia ¿Sabéis un día, gente Lo que tendría que hacer, tío? Un día tendría que hablar Con una persona Que se ha metido chetos, tío De R6 España Tipo Bueno, con una persona Normal De Rebo 6 Que se haya metido chetos Y que hable español Y que me cuente un poco Cuánto cuesta Cuánto cuesta Los chetos Cuánto Si cuesta Conseguirlos Cuánto tiempo Duras Con esos chetos Un poco todo En general, ¿no? Y me gustaría Hacerlo, tío Fíjate Esta partida La vais a ver En el canal Si veo que recibo Mucho apoyo Este vídeo Lo hago Porque estaría guapo Yo creo que podría Ser un vídeo Muy interesante Sobre todo Para la gente Tan ignorante Como yo En ese sentido Con el tema De los chetos Y demás Que no sabéis Pues bueno Espérate Que este Es un normal ¿Qué cojones, bro? No sé Se va a matar El mismo pedazo mono Si es que Será malo Hijo de la gran puta ¿Malo? Lo he visto Hostias Mi primer hacker De los 23 No La verdad Que Que el nuevo pulse Casi el pulse Me ha gustado, tío A ver si me sé Se me lo meto Tengo un dron Qué buena Ah, está la trampilla abierta Maravilloso Tenemos un tío aquí Pegado, ¿verdad? Ah, no No tenemos a nadie Pegado Puse a esto ¿O no? ¿Dónde está? Me muero Último miembro Vale, el último Tengo conmigo Bueno Estaba aquí, ¿no? Qué buena El tío solo lleva Wallhack El tío no lleva Aimbod ni nada ¿Sabes? Por eso podemos estar ganando O por eso lo podemos matar ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero ahí ha sido súper cantoso, tío Ahí ha sido súper cantoso El tío, literalmente El nuevo pulse ¿Sabes lo que te quiero decir? Pull castle Pull castle Literalmente, tío Hostia puta, tío Roger, muchas gracias por el follow Bueno, es increíble ¿Cuánta gente hay en Twitch? ¿Cuánta gente me está siguiendo en Twitch? Tío, es una locura, tío ¿Qué vamos a hacer? ¿Un día exactamente igual que el anterior o qué? Bueno, es que A ver, cuando estéis viendo vosotros el vídeo Es que sé que lo habréis hecho muchas veces Pero es que de verdad Supongo que obviamente la gente que haya hecho directo Supongo que obviamente la gente que haya sido creador de contenido Pues también le pasará lo mismo que a mí Pero de verdad No sabéis lo mal que se siente, tío Chapar directo por un problema que has tenido Y volver al tiempo Volver al rato después Y que tengas Ya simplemente tener que chapar directo Porque se te reinicia el PC o lo que sea Ya da mala hostia Pero que te tengas que ir Porque no te funciona algo De verdad Me toca mucho la moral ¿Sabes lo que te quiero decir? Y creo que es normal Creo que es normal Por eso me No sé, ¿sabes? Y joder No sabéis lo que te baja Y no sé, tío Te vives abajo, tío Porque es una puta mierda ¿Sabes? Porque ha sido una tontería Pero tío Ya tienes que estar 10-15 minutos Hasta Iniciar directo de nuevo ¿Sabes? Para que funcione Y es una puta mierda ¿Sabes? Y bueno Y ya están los problemas que no sabes solucionar En ese momento En el momento ¿Sabes lo que te quiero decir? Que eso también me ha pasado muchas veces Que tú abres directo Tienes un problema del ajo O lo que sea Y dices ¿Cómo soluciono yo esto? No sé arreglarlo ¿No? Entonces pues Tienes que chapar directo Y ya está Da igual que ya es 20 minutos ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una puta mierda Pero bueno La verdad Necesitamos un buff castle, ¿no? Pues ahí lo tienes Necesitamos un buff castle, tú Hostia puta La madre que me parió Qué puto grande, tío Grande es el mio, tío Te lo agradezco ¿Dónde está el tío este? Increíble Ahora ha pasado lo mismo que a mí Antes Vale, a ver este tío Cablo El paso es que ese tío Nos va a matar Exacto Abre por favor Entra, bro ¿Qué hace el pedazo, mono? Tenemos un tío arriba Hostia, me ha puesto ahí la llana, bro Está jugando poros la llana, tú Bueno, pues GG, amigos Una partida súper clara Una partida donde obviamente Pues había un cheto en el otro equipo Que lo hemos visto antes El castle, la verdad Que le sudaba toda la polla Ha habido en un momento Que se ha puesto a hacer wall Para no obviamente Sin tener ningún tipo de información Y yo creo que está más que claro Fíjate, el tío Lo hemos reportado antes, ¿no? Increíble, la verdad Increíble, tío Nastrae Sí Bueno Vosotros habréis leído más el chat que yo Pero creo que Estos dos van juntos A lo mejor No tengo ni idea La verdad No tengo ni idea No tengo ni idea